Compartimos una intención común, la apuesta por diseñar mejores futuros. Hay un reto medioambiental grande que tenemos que afrontar y con FIX queremos darle una posible solución. La idea es convertir el residuo microplástico en un nuevo material. A partir de un residuo y unirlo todo con la economía circular. FIX nace de juntar el talento joven de Lisaba con un reto detectado por Girbau Lab. Girbau Lab es un espacio de innovación colaborativa creada para aportar valor a la industria de la lavandería. Al final ha sido un proceso de co-creación y colaboración con Lisaba. El punto común entre FIX, Girbau y Lisaba al final es qué hacemos con un residuo que ahora mismo existe y qué creamos o cómo le damos un uso para que deje de ser un residuo que no usemos para nada. Creemos que las posibilidades de los microplásticos son enormes porque existe una gran cantidad de este flujo de residuos. Lo más importante que tiene que aportar FIX es una concienciación de los usuarios de las lavadoras de que sepan que hay un residuo que son los microplásticos y que las personas sean conscientes del impacto ambiental que se genera mediante el lavado. El material final que hemos creado ha sido un filamento de impresión 3D hecho de polipropileno donde hemos encapsulado los microplásticos extraídos del flujo de agua de las lavadoras y a su vez hemos desarrollado una bobina mucho más ecológica que las de plástico actuales hecha 100% de cartón y con toda la entidad gráfica del proyecto. Y por otro lado este proyecto demuestra que es posible capturar este microplástico, que es posible encapsularlo generando un nuevo polipropileno que al incorporar el residuo es más rígido y resistente ya sea en formato de granza o de filamento de impresión 3D. No solo tenemos que pensar en el producto desde la fase de creación sino también durante el uso de vida del producto, el fin de vida y cómo poder convertir eso que hemos creado en un producto nuevo o reciclarlo de manera que no genere más residuo del que ya tenemos. Creo que es muy interesante que las empresas busquen valor de las nuevas ideas de los estudiantes y la gente joven que tiene mucho que aportar. Para nosotros que estamos tan enfocados dentro del mundo académico y que sí, estamos haciendo muchos proyectos conceptuales que puedan tener viabilidad pero nunca habíamos tenido la oportunidad como de ver el mundo real, el sector industrial y de llevar a cabo un proyecto tan importante como ha sido FIX. Los aprendizajes de esta colaboración teniendo cerca el talento joven es que al final ellos van a ser el futuro de Girbao y nosotros queremos estar cerca de sus ideas y de sus metodologías para poder construir un futuro juntos.